¡Buenos a todos chicos y bienvenidos a Strategy Gamer! Quería ya traeros un poquito más de contenido de esta campaña que veo en todos los vídeos que subo que os encantan, que son los vídeos más vistos, con más comentarios, así que por mi parte, como siempre, muy agradecido todo el apoyo que me vais mostrando. Hace ya unos días que no grabo, así que vamos a retomar un poquito tanto vosotros como yo como lo dejamos en la campaña. Recuerdo que Persia estaba bastante jodida, con rebeliones internas, se le había independizado algún territorio y nosotros estábamos un poquito en esa fase de expansión, íbamos a volver a centrar nuestra atención en la zona de Grecia, pero sí que ya tenemos que empezar a prepararnos y a pensar, no tanto en la expansión o asegurar el territorio, sino en nuestro ataque al Imperio Persa, pero sobre todo al Imperio Persa y sus aliados. Lo que me preocupa no es enfrentarme directamente al Imperio Persa, porque creo que con nuestras mejores tropas y nuestras formaciones de falange, pues podemos derrotar fácilmente al Imperio Persa, pero sé que tiene muchos vasallos, sé que tiene muchos aliados, entonces no debemos subestimar nuestro rival. Entonces, en ese sentido, vamos a intentar hacer una de nuestras últimas expansiones y entonces vamos a atacar ya y a completar nuestro main goal. Entonces, os estoy trayendo, aparte de este contenido que sé que os encanta, os estoy trayendo diferentes tipos de contenidos, mucho enfocándome en la saga Total War, veo que también os gusta, así que vamos a seguir trayendo cositas, como siempre os invito a todos esos vídeos que os gustan, que los compartáis, que deis like y que os suscribáis para no perderos más contenido. Se me hace un poco raro decir esto de que deis like y que os suscribáis, porque al final, habiendo consumido tanto YouTube, cuando uno lo tiene que decir, pues la verdad que se hace raro, pero bueno, como siempre, toda ayuda es buena. Os voy a dejar, como siempre, el último episodio. Como sabéis, tenéis una lista de reproducción donde podéis empezar la campaña desde cero y así no perderos la evolución que estamos teniendo. Entonces, ya ha cargado el mod. Como vamos a recordar, acabábamos de conquistar esa zona, que entiendo, ves, que está un poquito con revuelta. Entonces, en ese sentido, vamos a estacionar las tropas un tiempecito aquí, mientras que la zona se estabiliza. Lo que sí que vamos ya a empezar es a sacar más tropas. Tenemos más capacidad para sacar tropas. Incluso podemos estar por encima del límite. Estamos con 24 y tenemos 17 de falange, 2 de caballería y 5 de proyectiles. Vamos a sacar una más de falanges, ¿vale? Y nos vamos a poner en el límite de 25. Y un poquito, vemos que ya podemos atacar a estas provincias, ¿no? Una a una, ¿no? Que ya se ha terminado esa tregua, ¿no? Que nos tuvo casi 3 o 4 años parados. Así que, en ese sentido, pues vamos a pensar bien nuestro ataque, ¿no? A ver, pues, esas alianzas, ¿no? A intentar debilitar a nuestro rival, que es Atenas, que vemos que a nivel de amistad con otras facciones, pues tiene algunas, pero ninguna de gran poder, ¿vale? Y entonces, poquito a poquito, como os comentábamos, vamos avanzando, ¿no? En la posibilidad de hacer, pues, esos vasallos, ¿no? Que nos interesa. Me gustaría, pues, atacar, ¿no? A Locris o Solia por el simple hecho de que es una posición muy estratégica. Es decir, aislamos esta gran zona de conectar con otras partes, ¿no? Así que vamos a ver los aliados que tiene. Vemos que tiene a Esparta, ¿no? Que es nuestro aliado. También tiene a este. Así que, por el momento, no quiero sacrificar mis alianzas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, esta provincia que está siendo asediada o esta, ¿vale? ¿Estamos aliados con este? No lo entiendo. ¿En serio? Estoy mejorando con esta gente. ¿Estos cómo se llaman? Malis. Ah, pues sí. Hostia. Pues, pues, solo nos queda, chicos, solo nos queda atacar a esta facción. Vamos a esperar a que termine la guerra, ¿vale? Y en el caso de que Calquis, que es esta región, pues se asigne esta facción, pues vamos a atacarlos a ellos, ¿vale? Entonces, como os decía, ¿no? Vamos a seguir incrementando nuestra dominación naval, ¿no? Sí que creo conveniente ya empezar a sacar unas 5 unidades más de estos barcos pesados, ¿no? Estos barcos que son muy útiles y que son el núcleo, ¿no? De nuestra armada. Al final, pues debemos tener una superioridad. No una superioridad, pero debemos tener un control como mínimo del mar Egeo, ¿no? Sé que si vamos ya a esta zona, pues Persia va a dominar. Me preocupa bastante, chicos, la situación de Persia, ¿no? Porque vemos que se está desintegrando. Pero bueno, a nuestro rival al final siempre le queremos lo peor. Así que en ese sentido, pues estoy contento, ¿no? Vamos a ver el tema de revueltas, ¿vale? Quiero que ya vayan saltando, ¿no? Por ir ya de... O sea, no centrándonos tanto en estabilizar el país, ¿no? Vemos que aquí solo nos queda uno y después nos quedan las zonas que acabamos de conquistar. Así que no me preocupa, ¿vale? Sí que podemos invertir en alguna idea. Aquí tenemos un poquito un dilema, ¿no? En el sentido de que aún no estamos incorporando, ¿no? La institución y hasta que una de nuestras provincias no esté completamente incorporada a la institución no nos darán la oportunidad de asimilarla, ¿vale? Estoy muy, 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 muy tentado en darle a la idea porque nos da, pues como podéis ver, pues tradición de la Armada anual. Pero creo que debido a esta penalización que estamos teniendo, creo que es conveniente seguir como mínimo en tecnología militar por delante de nuestros rivales, ¿vale? Así que vamos a priorizar eso. Vamos a ver si tenemos algún objetivo que nos pueda dar alguna cosa interesante. En ese sentido, ¿no? Y vamos también a repasar, como en cada capítulo, a ver si podemos convertir estas malditas provincias que sé que tanto vosotros como yo estoy cansado de ver estas provincias aquí y la verdad es que la situación va cada vez peor, ¿no? Como podemos ver, siempre hay ese porcentaje de descontento, ¿no? Que surge un poquito del hecho de que pues tenemos una religión que no es la que nuestro gobierno quiere. Pero bueno, en ese sentido, pues no podemos hacer nada. Siempre sabemos que debemos tener un ojo, ¿no? En esa zona. Así que vamos a seguir. La verdad, estoy un poco tentado a atacar ya directamente a esta facción, pero es que me quiero esperar a que terminen la guerra, ¿no? Con, digamos, con Calquis para poder anexionar ese territorio. Si no, podemos centrar nuestra atención a esta provincia, que creo que es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a dividir nuestro ejército. Vemos que no tenemos líder. Filip II, claro, es nuestro rey, ¿no? Aún, Filip el tuerto, sí. Vale, pues no lo vamos a poner. Yo no lo voy a poner en batalla aún. Nos vamos a quedar con este general. Atalus, que este no sé si os suena, chicos. A mí no me suena. Vamos a enviar un regimiento, bueno, un mini ejército de 12.000, ¿vale? 8.000 de falanges, una de caballería y tres de proyectiles. Y vamos a... Mira, vamos a aprovechar y vamos a acabar con esta revuelta. Y vamos a... Hostia, Rodas, me interesa. Yo creo que sí. ¿Yo por qué lo digo, no? Es que de verdad. Rodas, yo creo que es... Vamos a analizar un poquito Rodas, ¿no? A nivel militar y todo. Vamos a ver si es un... Un... Un alianza que nos... Digamos que nos interesa. A nivel estratégico y de posición estratégica me interesa, ¿vale? Porque está muy cerca de... Digamos, del Imperio Persa y puede ser un rival... Creo que puede ser a nivel marítimo. Rodas siempre se ha destacado como una... Y como podéis ver, con sus 28 barcos y la dimensión que tiene el país creo que puede ser un buen aliado. Vamos a comprobar que no tengamos demasiadas. A ver. Podemos tener hasta 9 y creo que vamos a aliarnos con Rodas. Ya solo por su poder naval creo que puede ser un gran aliado para nosotros. Así que en ese sentido vamos a aceptar, ¿vale? Como vemos, tenemos muchas, muchas invitaciones de alianza. La gente la verdad sabe que somos la región dominante y a nivel histórico lo era, ¿no? Macedonia, como os comentaba, esas modificaciones que instituyó el rey Filip II pues realmente catapultaron Macedonia a ser la potencia de la zona y después todos sabéis lo que pasó con su hijo y la gran invasión que hizo en el Imperio Persa, ¿vale? Así que la situación del Imperio Persa en nuestra campaña está siendo bastante peor, ¿no? No son ni capaces de controlar sus propias revueltas. Nosotros vamos a seguir a lo nuestro. Nuestra misión va a ser conquistar Persia y vemos que ya tenemos aquí 5 barcos pesados nuevecitos y preparados para unirse a nuestra flota que poquito a poquito, chicos, va cogiendo tamaño, ¿no? Estamos ya en los 95 95 naves. Vamos a esperar aquí un poquito a que se arreglen las naves que hayan sufrido daños o por un intenso proteger un posicionamiento intenso de proteger constantemente el tráfico pues al final se van desgastando un poquito o por batallas anteriores, ¿vale? En ese sentido vemos que ya están todas bien así que vamos a seguir protegiendo el comercio. Vamos a echarle un ojito que no habíamos visto nada, ¿vale? Justo vamos a esperar a que lleguen nuestros barcos, ¿no? Que es de importancia. Estamos en el 50% de este nodo que está muy bien. En este nodo gracias a creo que nuestras conquistas pues hemos aumentado un poquito el poder comercial, ¿vale? Así que en ese sentido pues estoy contento con el desempeño del comercio, ¿no? Creo que ya vamos a pasar el 25%. Pues no, ¿ves? Estamos en un 22,44% así que estoy contento porque tenemos una economía sólida, ¿no? Que tampoco depende constantemente del comercio. Chicos, ¿por qué me ¿por qué me ha liado tanto con estas? No tendría que haberme aliado con esta facción. La verdad. Ahora veo que es un error. Pero bueno, vamos a esperar a que esta gente pues termine, ¿no? su asedio y que nosotros podamos expandirnos un poquito sino lo que vamos a hacer y creo que va a ser lo correcto va a ser vamos a mover nuestras tropas y vamos a atacar a Bizantio, ¿vale? Vamos a tener ese control estratégico muy importante así que vamos ya a declarar directamente la guerra vamos a ver la tecnología vamos bien en ese sentido y vamos a esperar a que lleguen nuestras 12.000 tropas dispuestas a luchar dispuestas a conquistar nos van saltando las tecnologías perfecta mira, justo tenemos nos salta la tecnología vemos que ellos están en 13 nosotros estamos en 16 y sobre todo chicos Persia está en 14 ¿vale? por eso os digo tenemos que priorizar la tecnología porque vamos dos tecnologías por encima de nuestro principal oponente más el nivel de nuestras tropas es superior incluso que las persas así que yo creo que no debemos tener un con un ejército de 40.000 yo creo que podríamos plantear no, o sea a ver Malis no voy a unirme a ti para atacar Esparta ¿sabes? fuera pues como os decía con un ejército de 40.000 creo conveniente poder atacar Persia creo que a nivel histórico Alejandro salió y entró en Anatolia con un ejército de 40.000 si no estoy mal después sí que ya pues fue haciendo sus reclutamientos a medida que iba pasando la campaña pues salió con un ejército de 40.000 macedonios dispuestos a morir por él así que pues vamos a intentar recrear eso esa digamos esa hazaña ¿no? entonces vamos a atacar chicos creo que es bastante fácil ¿no? esta campaña vamos a ver si su aliado se une con él vemos que no así que en ese sentido pues vamos a acabar fácilmente ojo fijaos en las estadísticas que tenemos ¿vale chicos? tenemos una disciplina enorme así que vamos a asediar ¿no? esta provincia y poquito a poquito pues vamos expandiendo ¿no? nuestra área de influencia y asegurando esas 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 posesiones estrategias estratégicas que nos van a pues a a permitir hacer una una buena expansión ¿no? soy muy contento chicos con la con la alianza con Rodas como ya sabéis aquí en Rodas en la ciudad de Rodas se se fundará dentro de muchos 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 años el coloso de Rodas ¿no? resultante de la de la resistencia de la ciudad a creo que fue la invasión de 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 Antígono Antígono fue uno de los sí fue uno de los generales o como mínimo controlaba gran parte del imperio el ya fragmentado imperio macedónico ¿no? y creo que fue su hijo intentó conquistar la isla de Rodas y debido al al gran a la gran defensa que hicieron los agentes de Rodas pues y un poquito cogiendo también todo el equipamiento ¿no? y todo lo que saquearon de 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 este rechazo ¿no? de esta invasión pues construyeron una una estatua en honor a su a su dios que era Helios y y realmente pues fue considerada una de las maravillas del mundo ¿no? entonces en ese sentido pues pues quería comentaros ese ese pequeño detalle histórico ¿no? que que siempre nos nos gusta en el canal y bueno un poquito vamos haciéndole el seguimiento al al asedio os recomiendo que estas pequeñas tropas que van saliendo las las vayáis eliminando ¿no? y dejéis ya por ejemplo vamos a dejar conquistada esta zona para que el el enemigo no esté constantemente sacando de unos tropas de de mil hombres ¿vale? que al final lo que hacen es un poquito que tengamos que estar constantemente eliminando estas pequeñas tropas ¿vale? vamos a ver la revuelta ¿vale? pues nos salta en la en la zona que nos que nos faltaba ¿no? aquí por por saltar justo en esta zona así que vamos a acabar con la rebelión rápidamente y nos vamos a tener ya tener un problemita menos ¿vale? entonces chicos ahora que hay un poquito de de estabilidad ¿no? a nivel de del gameplay pues como siempre invitaros a a que en los comentarios dejéis pues en en qué sentido podemos podemos mejorar ¿no? en qué estrategias vosotros comentaríais ¿no? voy voy leyendo vuestros comentarios ¿no? agradecer siempre la gente que va comentando ¿no? un un la gente que que da su opinión o que o que interactúa tanto con conmigo como creador como con gente del del chat ¿no? así que como siempre agradeceros al final esto es una comunidad para para hablar entre nosotros que disfrutamos todos del mismo contenido y y bueno un poquito pues vamos a seguir pues haciendo el contenido que os gusta que os atraiga y y cualquier sugerencia por por vuestra parte la vamos a estudiar y vamos a ver si si es posible hacerla ¿vale? entonces tenemos aquí el asedio de Bizantio de la antigua ciudad de Bizantio no sé si sabéis pero Bizantio en sus orígenes era una ciudad que constantemente estaba en diferentes manos ¿no? estaba pues conquistada por diferentes facciones ¿no? y un poquito pues sí que más en el tiempo un poquito después ya de la caída del bueno sobre todo de la división del imperio romano ¿no? cuando se estableció la capital del imperio bueno el futuro imperio bizantino pues Bizantio realmente ocupó el el estatus ¿no? de ciudad que todos conocemos pero en estas edades era una ciudad que bueno que le interesaba a muchas facciones por su posición estratégica ¿no? al final es la puerta al mar del el mar al mar negro ¿no? esto es el mar negro ¿no? sí sí creo que sí el mar negro pero era una ciudad muy débil ¿no? siempre azotada por las diferentes facciones de al lado que constantemente se la se la iban pasando como una pelota y bizantio pues era una ciudad muy rebelde y a la mínima pues siempre intentaba terminar o pasar o conseguir su independencia ¿vale? entonces vamos un poquito terminando con esas rebeliones ¿no? al final pues hay que tener en cuenta porque si nos salen ahora pues pues no realmente no no importa ¿no? pero si nos salen en el medio de la batalla ¿no? por ejemplo cuando empecemos nuestro asedio a Persia si queda algo de Persia también os lo tengo que decir porque fijaros en la revuelta yo creo que en algún momento va a implosionar nosotros vamos a seguir con la campaña pues como os comentaba cuando empecemos a atacar a Persia ¿no? debemos tener nuestro territorio muy estable ¿no? sin revueltas porque una vez estemos en territorio persa vamos a seguir y vamos a mantener pues vamos a intentar conquistar su capital ¿vale? chicos su capital está por aquí entonces tenemos que hacer todo este caminito teniendo en cuenta que claro con todo el territorio que tienen pueden reclutar fácilmente y como podéis ver pues Persia aunque está mal ¿no? tiene mira vamos a ponerlo ahí total tiene una cantidad de 194.000 tropas ¿vale? así que es un gigante aunque esté azotada por revueltas es un gigante así que vamos a tener en cuenta que va a tener mucha capacidad de reclutar tropas un poquito como hacía en la vida real ¿no? que podían amasar ¿no? ejércitos de 100.000 o de casi 100.000 personas en poco tiempo y hacer frente a las tropas macedónicas así que pues por eso sé que vosotros muchos de vosotros pensaréis ¿pero por qué no está atacando ahora Persia ¿no? con todas esas revueltas pues no estamos atacando porque entendemos que Persia aún aunque esté pues muy dañada internamente es un gigante que nos puede aplastar con un dedo sabemos nosotros que tenemos muchas que nuestras tropas son mucho mejores que las suyas pero debemos ir con cautela debemos preparar bien la estrategia y también creo que es una buena experiencia para nuestras tropas esas pequeñas batallitas ¿no? y para entender cómo funciona para balancear más el ejército de lo que lo mejor lo tenemos ahora mismo así que en ese sentido pues os pido un poco de paciencia yo soy el primero que quiere cumplir el objetivo de la campaña ¿no? pero quiero hacer bien las cosas prepararlas bien y también pues daros contenido y minutos ¿no? para que vosotros podáis disfrutar conmigo de esta campaña vamos a leer un poquito esa noticia que nos nos dice ¿no? podemos centrarnos en nuestras armas ¿no? lo que incrementaría pues el daño que hacemos tanto a nivel de land ¿no? de tierra como el choque podemos centrarnos en nuestra defensa ¿no? o podemos vender esto por cuatro perras así que como vamos a ser una fuerza invasora una fuerza atacante vamos a centrarnos en el ataque ¿no? nuestra misión es poder derrotar rápido a los ejércitos persas sin que nos hagan mucho mucho daño ¿no? sé que estamos un poquito arriesgando ¿no? no pues no gestionando nuestra defensa tampoco pero creo que vamos a ser una fuerza letal y que realmente vamos a dar poco tiempo a nuestros rivales para atacar ¿vale? a ver si esta gente ha terminado vale esta gente ha terminado su guerra ¿vale? entonces como veo que no tiene enemigos vamos a luchar no os lo recomiendo nunca ¿vale? que luchéis en dos guerras diferentes porque justo cuando empiece la segunda guerra me va a saltar la revuelta pero como la situación aquí está muy estabilizada vamos a atacar directamente vamos a ir controlando eso sí que se me pasaba chicos el tema de el agotamiento de guerra que veo que está perfecto así que en ese sentido me da confianza para abordar dos guerras a la vez ¿vale? así que como siempre vamos a ganar el prestigio que está muy muy bien vamos mira incluso vamos a ostras ostras pues hemos cometido aquí un error chicos hemos solo nos permite no nos permite incorporar ay 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 que errores señores que errores bueno pues va a ser vasallo nuestro ¿vale? así que en ese sentido va a ser vasallo nuestro porque no quiero meterme en otra guerra con ellos así que bueno pues en ese sentido pues no podemos conquistar su territorio pues los hacemos vasallos ¿vale? lo que sí que vamos a mejorar relaciones porque ahora mismo y con razón nos odian ¿no? y así podemos liberar esas tropas mandarlas a gestionar este esta zona ¿no? y vamos a cuando podamos mejorar rápidamente las relaciones con ellos ¿vale? vamos a esperar al 14 de julio y vamos a mejorar sus nuestras relaciones con ellos ¿vale? porque ahí está justo vale lo que sí que vamos a hacer obviamente es coger nuestro nuestro general ¿vale? no vamos a ha muerto ostras ha muerto chicos pues vamos a sacar uno vamos a sacar uno bueno bueno me esperaba algo mejor siendo Macedonia así entre nosotros pero bueno vamos a atacar rápido no quiero que ataquen más a este a este a este rival ¿qué le pasa a Malice? ¿por qué? ¿por qué nos odias ahora Malice? ¿dónde estás Malice? Malice ¿por qué nos odian? vamos a mirar Tisoner ah vale claro porque le he dicho que no bueno no hay problema chicos vamos a dejar de mejorar sus relaciones y vamos a atacar bueno ya si como ya no somos aliados los los vamos a a a anexionar vale al final chicos esto va así hay que ser un poquito hay que ponerse un poquito en la mentalidad de de rey ¿no? de gestor de nuestro imperio así que bueno esto como vais a ver va a ser una una conquista rápida ¿no? es el tiempo que nos que nos nos tome el el aserio y vamos a aprovechar chicos a hacer un poquito de de aumentar ¿no? nuestra capacidad de armamentística nuestra nuestro límite de la armada que considero que 25 es poco y creo que hay hay aquí algún edificio que nos permite ¿ves? este edificio fijaos nos aumenta los bienes producidos en la zona donde lo pongamos y nos aumenta el límite terrestre en dos unidades así que vamos a esperar a tener pues el dinero para construirlo y creo necesario empezar a subir ¿no? esa capacidad de tropas totales a como mínimo 40 ¿vale? creo que 40 es un buen número para enfrentarnos o sí o plantearnos enfrentarnos a Persia fijaos 36.000 de revueltas aquí veo que están bueno aquí se se está independizando toda esta esta zona ¿no? no sé realmente qué está haciendo Persia ¿no? porque sé que tengo la capacidad creo que está priorizando la zona de Egipto creo que hacen bien pero la verdad que tiene aquí bastantes problemas ¿no? hemos visto 36.000 tropas aquí ¿qué es esto? no voy a perder yo poder para darles a otros lo siento ¿no? esta noticia bueno este sí este evento no lo entiendo ¿no? de perder tu poder diplomático para dárselo a otras a otras facciones si es en sentido de alguna ¿no? con la que te quieres aliar y tal pues bien pero yo no voy a perder poder diplomático por una realmente por una facción que no nos interesa ¿no? en ese sentido como nuestro pequeño aliado Bizancio pues nos está ayudando así con sus 2.000 tropas se lo agradecemos la verdad que se lo agradecemos bastante y me gustaría un poquito ir viendo también nuestros otros aliados ¿no? estamos intentando mejorar relaciones y y realmente no estamos intentando con no estamos vamos a a ver hacer el el matrimonio este estamos cerca ¿vale? como sabéis necesitamos 190 pero por ejemplo ¿cuál era la otra? esta ¿no? ups podemos atacar aquí también chicos uy 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 vamos a atacar vamos a atacar sin pensarnos porque creo que es muy buena esta posición no tiene no tiene aliados no me puedo resistir no me puedo resistir así que a nivel este tejido también es bueno porque vamos cortando ¿no? como os decía toda esta zona de poder acceder arriba así que en ese sentido pues vamos a seguir pues atacando sí que os comentaba quería ver un poquito el otro ¿no? los otros con quienes estamos aliados que creo que ¿quién son? en Macedonia en principio en principio creo que nadie más así que bueno vamos a atacar ¿no? a anexionar ese pequeño territorio como veis vamos haciendo poquito a poquito yo os comenté que cuando empecé la campaña pues quería un poquito hacer todo el tema también militar ¿no? y hay militar diplomática mirar como pienso ¿no? que eso lo pienso en atacar sí que creo que es importante ¿no? al final pues desarrollar esas habilidades diplomáticas tranquilos que lo vamos a hacer pero creo que debemos un poquito viendo nuestro nuestro rival ¿no? debemos mirar fijaros ¿habéis visto? justo ha sido parte de Libia digamos que se está anexionando todas esas provincias porque entendemos que en un principio pues el imperio persa pues anexionó todos estos territorios ¿no? así que bueno en ese sentido pues mira sigue siendo potente como vemos ha gestionado ¿no? estas revueltas aquí así que esperemos que poquito a poquito vaya vaya reponiéndose ¿no? vamos a construir ¿no? lo que os comentaba al final realmente a nivel de ingresos nos da igual lo que nos interesa es que nos da este límite terrestre de más dos así que vamos a atacar rápido chicos take border aquí y sin pensárnoslo vamos a atacar rápidamente y a gestionar este esta invasión ¿cómo va este asedio? 21 dentro de aquí poco lo vamos a tener a ver si para para este vídeo podemos tener los dos asedios este seguro este no lo sé ¿vale? porque al final pues me gusta jugar aquí una media horita para que no se os haga muy largo el vídeo ¿no? entonces en ese sentido pues este asedio va a caer ¿no? vamos a ver su moral ya está bajando son 1900 protegiendo la ciudad no son unas digamos unos muros muy 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 fuertes muy potentes así que yo creo que con dos turnos o así más pues vamos a tener ¿ves? fijaos vamos a tener ya la provincia pues lo que vamos a hacer va a ser rápidamente anexionarnos esta esta provincia vamos a coger como siempre su su dinerito siempre sin intentar que no nos salga más más inflación que ya tenemos suficiente que ahora la vamos a ahora la vamos a mirar porque porque recuerdo que era un problema serio ¿no? 2,74 vamos a usar 58 para bajar un poco porque realmente ya nos está empezando a lastrar mucho a nivel económico ¿vale? entonces tema revueltas pues vemos que que no tenemos ni mucho menos estabilizado el país es normal después de estas conquistas vamos a tener seguramente un episodio muy tranquilito ¿no? haciendo vasallo a la región de Ambrakia ¿vale? y poco más chicos así que como veo que ya no nos queda mucho más tiempo vamos a dejar un poquito el gameplay así ¿vale? lo que lo que hemos hecho hoy es hemos asegurado nuestro acceso a Persia por Bizancio por esta zona ¿vale? que sé que nos queda este pequeño reducto pero que vamos a atacar sin problemas hemos ampliado un poquito más nuestra fuerza naval y hemos conquistado pues pequeños territorios en la zona de Grecia porque poco a poco va haciendo que que vayamos consolidando más nuestra posición ¿vale? chicos como siempre si os gusta este contenido le dais like compartís el vídeo y cualquier cosita que que me queráis comentar lo ponéis en en comentarios ¿vale? vamos a seguir trayendo más contenido diverso no solo va a ser Europa Universalis vamos a traer más cositas y como siempre chicos un un saludo y que vaya muy bien